La tragedia golpea nuevamente en el departamento de Cesar. Manuel Alejandro Gómez García, un hombre de 38 años originario de Bogotá, fue asesinado en la vereda Caño Largo del municipio de San Martín Cesar. Las autoridades y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica están buscando desesperadamente a los familiares de la víctima para notificarles la trágica noticia y garantizar que reciba una sepultura digna. Se solicita la colaboración de la comunidad para localizar a los seres queridos de Manuel Alejandro Gómez García. Si alguien tiene información sobre su familia, se pide que se comunique con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un calle de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Gracias.